Bueno, eso, un empate, me imagino que muy conforme, porque el resultado quizás no haya sido lo que al principio, cuando empezó el partido, se veía. Sí, la verdad que duro, duro. En 33 sabíamos que era un rival durísimo, que tenía jugadores muy interesantes en ofensiva. Bueno, por ahí nosotros nos hicimos un buen primer tiempo en cuanto a juego, nos sorprendieron con dos goles, que bueno, si bien hay deficiencia defensiva, también hay mucho mérito de rival. Pero bueno, creo que con el puje y con el plantel, hoy vino del banco. Sí, ahí está, se jugó mejor, se intentó. El revulsivo vino de afuera, bueno, eso habla muy bien de los muchachos que están enchufados y así les toque 10 minutos, 40, lo que sea, dan todo por la albirroja. Hoy se logró un punto importante, no es nada, pero bueno, nos permite seguir soñando y viajar tranquilos. Te va a correr con más de un resultado a favor en la noche de hoy. Sí, ni que hablar, ni que hablar. Si bien nosotros salimos siempre a buscar los tres puntos, pero bueno, conseguir dos goles de visitante en un recinto duro, donde ellos se han hecho fuertes, donde la gente empuja, estaba muy adverso el partido, pero bueno, por suerte logramos en el final llevarnos ese puntito. Bueno, ¿para quién va este punto? Y bueno, ahora a exhortar a la gente que acompañe el próximo fin de semana. Ni que hablar, bueno, a toda la gente de Florida, ojalá que nos acompañe, como decís bien Jorge, el fin de semana. Creo que los muchachos se lo han ganado también, y bueno, ni que hablar que a la familia, que hoy quedó lejos, que hoy me mandaban un mensaje temprano con una banderita colgada, y esas cosas a uno lo emocionan. Felicitaciones. Por favor, a la gente.